Cierres a la plataforma digital. Señora Presidenta, se emitieron 426 votos a favor, una abstención y 14 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 426 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.